Personal masculino de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pertenecientes a las áreas administrativas, coincidieron que la aplicación Alerta Movil UJAD es un acierto de las autoridades universitarias, ya que no solo se piensa en una mejor preparación académica y profesional, sino también en la seguridad de toda la comunidad. Esto fue lo que nos comentaron. Escuchemos. Creo que a nivel educativo es una innovación en la universidad, ya que permite la protección indirecta del alumno, ya que es una aplicación electrónica y es fácil de usar. De hecho, en estos precisos momentos la estaba descargando, ya que me representa a mí como trabajador y aparte también como estudiante, que la universidad se preocupa por mi seguridad, no solo por mi bienestar. Yo me enteré viendo el informe del señor rector y la verdad que me parece una muy buena aplicación. Yo tengo sistema IOS, todavía estoy esperando que salga para poder navegar y poder ver la funcionalidad de la plataforma, aunque ya está para sistemas Android. Bueno, me parece una muy buena aplicación y una buena iniciativa del señor rector, pues en beneficio de toda la comunidad universitaria, sobre todo los estudiantes que son nuestra razón de ser en esta universidad. Me parece una excelente información que se dio a conocer para el beneficio de toda la comunidad estudiantil y que nos ayudará de mucho en la comunidad, por cualquier percance que tengamos en la avenida, fuera de la instancia de la UJAD, solamente seleccionando ese botón de alarma. Es correctísimo, es buenísimo la aplicación, porque permite obtener más seguridad para los alumnos, incluso para los trabajadores de la institución, el que podamos tener acceso a la seguridad pública a través de un botón solamente en el momento exacto en que estén sucediendo las cosas. Creo que es algo bastante bueno y que va a tener mucho beneficio para el alumnado y para la institución, para los trabajadores sobre todo.